Este border collie es el mejor pastor del mundo, fijaros lo que hace para desatascar a todas las ovejas. Se dedica a saltar encima de ellas correteando para moverlas. Y esto no penséis que solo lo ha hecho una vez, lo hace todos los días de su vida, es su manera de descongestionar los sitios. Lo mejor de todo es que este rebaño lo llevan entre dos border collies. Ambos son hermanos y parecen perros superhéroes más bien. Cuando no son capaces de ir saltando de oveja en oveja, esprintan hasta la bifurcación de caminos y así evitan que las ovejas se vayan por un camino diferente al que tienen que seguir. Y hacen esto cuando hay ovejas que se han ido por otro camino. Las acorralan y poco a poco las van llevando al sitio al que tienen que ir. Son capaces de dirigir el rebaño también por las noches. Y siempre que ven un cruce de caminos, saltan brejas y a correr. La verdad es que estos dos border collies son dos auténticos fueras de serie. Nada ni nadie puede pararlos. Hacen su trabajo a la perfección y a veces tienen que dar correctivos. Porque sigo a Mike.